Se está diciendo que a lo mejor el año que viene hacen un reburr, un remake, un... Es que no sé si es un remake o un remaster. Quiero pensar que es un remaster, para que no cambie en nada. Oh, es verdad. Me encanta ahí, es como un segundo hogar. Tengo más amigos de lo que puedes hacer, si lo deseas. Entonces, ¿sabes el camino? Oh, es fácil. Solo nos ponemos en mi rato aquí y nos dejamos la corriente a Paradeus. ¡Vamos entonces, Dobby! No estoy seguro de que tu idea de Paradeus y mío son bastante las mismas, Irán. Tranquilo. Tenemos un buen momento y vamos a encontrar tu hombre, William, así que no te preocupes. Espero así. ¡Vamos ahora! Mira esto. Sé que no somos exactamente viejos amigos, pero ¿sabes? ¿Has hecho algo malo? No, pero no por la falta de intentos. ¡Hey! Bueno, a ver qué pasa, tío. Bueno, a ver qué pasa, tío. Bueno, sí. Bueno, sí, los hombres de la ciencia no somos muy amados en esta tierra de mitos y superstición. Estoy en el mundo civilizado. ¡Gracias por el follow! ¡Hmmm! ¡Hmmm! Que por cierto, me dedico básicamente a pasarme los máximos juegos posibles, o sea, todos los juegos que tengo y demás, los voy pasando y uso esto para tener contenido para el canal de YouTube. Luego reacciono, hago todo lo posible. A mí esto al principio me hacía gracia porque pensaba que no iba a poder volver, ¿sabes? Y digo, guau, no, mierda, se me ha olvidado hacer esto. Pero en verdad esto es una gilipollesa, ¿sabes? Bueno, estás aquí ahora. ¡Cuidado, bandidos! ¡Hm! 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 Menos mal que me ha dado tiempo a silenciar. Ya no me ha mencionado, hay un maldito trajo para mi cabeza en el próximo lugar. ¡Bien, llegué a este tru... ¡No estás en la otra criatura! ¡Gracias, agrega a la churla en la pared de la Rafa! ¡Gracias con una amunición en la pared de la Rafa! ¡Gracias si estás corriendo! La lista de abajo... Vale. Pon munición. Vale, 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 vale. Tengo... con el fusil. ¿Por qué me dan munición de fusil si no tengo fusil? Y luego esto me hace cierta gracia, ¿vale? Porque en el 1 tienes el fusil Springfield de 4 balas, pero en el 2 tienes el fusil Springfield de una bala. Ya sé que, a ver, supongo que será otro modelo y tal, pero... Pues yo voy igual, tío. ¡Hola! ¡Vuelo! ¡Explota! Vale. Queda uno No sé exactamente dónde está Bueno, quedan unos cuantos ahora Chuty, me calma Chuty, me calma Cuidado, Marston, no te quedas al puto agua que nos conocemos, eh Tú unos años atrás al menos hacías el perrito, aquí no haces el perrito ni siquiera, eh de los chicos que te tratan de matar. Aquí me llaman El Rato. El Cato. En cuenta de mi espalda y mentira. Estoy muy seguro que Rato significa rat, mi amigo. Me gusta, pero un poco más inventivo que el iris. Bueno, los americanos nunca fueron muy creativos con tu uso de lenguaje, ¿no? Puta. Puta. Cucu. Vale. Recarga. Dispara. La madre que te parió. Madre que te parió. La madre que te parió. ¿Quién es? Solo te pariós. La madre que te pariós. La madre que te pariós. La madre que te pariós. Oh, my good Lord. They're on top of the cliff, Marston. La madre que te pariós. 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 ¿Qué es la palabra contra contra el Cato, Spinal? Le digas a mí. Sí, debes haber estado llamando algunas veces. Pero por qué... un trozo de mierda. Muérete. Vale. Lo ha costado. Tío... Es solo yo y tú, padre. Ojo puta. Tienes que ir a la derecha, no es que yo. No es malo. Me perderé estas escapades, joven. Realmente voy. Me aseguro que recuerdas alguno de ellos, iris. Hay una caja que viene a la izquierda. Espérate, estaremos en el suelo seco. Hay una caja, hay dos más. Espango, estás equivocada, hombre. Hemos hecho, gracias a Dios. Me alegro de salir de esa caja de la muerte. Estos huesos se ve más frescos. Y saludos. Antes de descargar estos malos malos, me diga dónde voy. Claro, claro. Déjame pensar. Creo que... Tú sabes a la gente aquí abajo. Aparte de tus amigos que nos invitamos en el camino. Sí, creo que sí. Estaba muy dronco la última vez que estuve aquí, John. Sabes cómo es. Me conocí a un hombre americano. Veo a él disparar a un hombre. Draco con él en la ciudad de Chuparosa. Un hombre divertido. Tiene toda la pinta. ¿Eso fue Canadá? Sí. No, eso fue Canadá. Un hombre aquí no es divertido, pero es realmente bonito. No, eso es verdad. Cómo afuera. Tienes que probar a proveer provincial de la ciudad. Cómo como algo o más. Un nombre español. Él está en escolar. Él jugó el amor más escuadero. Él jugó pegado por la parada de él. ¿Eso fue lo antes de Monterd? Me desigualdé. people que él era un hombre realmente amable. ¿Eso era un hombre verdadero, verdadero? ¿Ese fue un hombre verdadero? Pero era un hombre sucho cuando el día, John. Bueno, muchas gracias por su ayuda. Oh, déjame decirte. Tienes que estar en camino. La hospitalidad famosa no es lo que antes era. Y nunca he sido conocido para me abandonar. Así que ahora voy a los pastores frescos. Buena suerte, John. Eres un maldito y un maldito hombre. No otra vez. Gracias por el follow Fadi o Chambi. Como quieras que te llame. Chambi me hace más gracia. Chambi me gusta. Chambi me ha convencido totalmente. Pero de unisima. Chambi me ha convencido. Chambi. 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 Me gusta muchísimo la música de este juego. Empiezan los tópicos. Ahora vienen los ricos, ¿eh? Estoy yendo lentito porque me encanta la música, ¿vale? No me juzguéis. No sé si te has unido al Discord, ¿vale? Pero te aconsejo que te unas para saber cuándo hago directo y demás. Porque como no tengo un horario fijo, al menos así te enteras. Mira, justo. Parece que el bot... Digo algo de Discord y dice... Es mi momento. ¡Gracias! 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 Y por cierto esta es la ultima misión que voy a hacer, me voy a asobar, que tengo sueño. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Hey gringo, ¿hablas español? No, sir. Pardon, pero yo hablo un solo poquito español. A poquito. ¿Habla English? Si gringo, hablo mucho inglés. Hablo... Filthy fucking bean eater. Hablo... Slippery little mexican. Hablo... Little piece of cheese. ¿Comprende amigo? ¿Comprende? Hey, what are you doing here gringo? I don't remember inviting you to my country. I don't think you did amigo. I mean you no harm. You mean I no harm? This is funny. What harm could you do to us exactly? Nothing, amigo. No, I appreciate the welcome committee, but I'd hate to spoil a beautiful afternoon on such beautiful land, any further unpleasantries. Now if you'll excuse me. Hold it gringo, I think you're forgetting something. A little taxation. I have a large family. What a big! I too have a family friend. So that we may see our families again. I suggest we part ways amicably. Can I see the boots gringo? I think you can see them from where you're standing just fine, senor. Take off the boots, Americano. As you wish. No, very good. Very good indeed, sir. What a great way to improve border relations. An illiterate farmer crossing the river, coming into their civilization and butchering the local peasants. Thank you very much, sir. Don't mention it, old man. You killed peasants? You become a peasant. I never aspired to be anything more. A socialist, huh? No wonder you left America. How many things? Most of them bad. But a man of political principles? No. Well, that fear Mexico may not be for you, sir. Don't you worry about me? Oh, but I do worry. An angry man a long way from home? A man who handles a gun as sloppy as you? I can handle a gun okay, partner. Yeah, as long as you're killing quail or peasants. But if you have to face another man, you don't stand a chance. And you do? I can show you a few tricks. Come with me. Hold on. What's your name? That doesn't matter anymore. And you? I never had a name, mister. I was raised in an orphanage. A real American. Wonderful. Just wonderful. Se huele el percal. Well, you won't make it in the circus, but you can't shoot. Keep on practicing. Thank you old man. Now who are you? No one interesting. Who are you? Landon Ricketts. Not a name that means much anymore. It means a little. You were famous when I was a boy. Yeah, killing men's a strange kind of fame. I was the fastest in my time. I must have been. I'm the only one left. What are you doing here? Living quietly. Waiting. For what? I don't know. And you? I'm looking for a couple of men. Bill Williamson. Javier Escuela. Escuela's from here. It could be. This whole place is teeming with the... With Americans on the run. Mercenaries. Locals hellbent on revolution. Revolution? Another one? Yeah. Never really is. This whole place has been a hotbed for revolution since before the Spanish left. Now there is another local guy running around promising the peasants their freedom. Ah, just like the last two or three. Local government? Foulbunch. Colonel Allende. He lives this place like a futile king. He's an awful individual. I said so. Yeah. Until someone puts a bullet in his head. Come on, let's get back to it. You gotta keep that back straight. Otherwise it makes the gun jump. See if this Schofield makes a difference. Now that's a real gun. Well done. Now that wasn't so hard, was it? Follow me. We're gonna try something a little more challenging. Okay. Let's see. Ricketts. What's your name here? You're always raising hell. And now you're going to scare the life out of the locals. I say we put your newfound skills to the test while doing a public service for the good people of Chupa Rosa. Here we'll do. I'm going to scare up some birds. Let's see if you can take down more than one at a time. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. You've been taught well. Vale. I'm surprised you heard of Landon Ricketts. I would have thought an old goat like me would have been long forgotten by now. I heard many a story when I was a boy. Still do sometimes. What these days? I find that hard to believe. What do people say? Oh, you know how them conversations go. Fellers arguing over who's the toughest. Who's the fastest? Who's shot people in the back? I place good money on me still being the fastest. Aye. Senor Ricketts. Senor Ricketts. Senor Ricketts. Senor Ricketts. Por favor, senor. Our bank wagon's under attack just outside of town. We need your help again. Whoa. Slow down, Ramon. We'll take care of it. Thank you, senor. Again, you are the savior of this town. Well, my friend. Are you ready to take a less theoretical exam? Sure. I don't think I have a road with no savior before. Let's haul out. Time we put you to work on some bigger cranes. It's a little girl. It's a little girl. It's a little girl who knows how to shoot. It's a long story. We used to ride together. We were all friends one. Only a buzzard feeds on his friends. There must be a high bounty on their heads. What would you do if somebody took the people you love and told you they'd die if you didn't do as they asked? I'd show them what a big mistake they'd made. Look over there. They're in trouble, alright? Come on. 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 I can see you haven't lost your touch, Landon. Nobody said I had. You talk real big, because you know that in history I don't do it. And you talk big, for an old man who can't stand up. No more. You're a long way from being a Landon Ricker partner. Young, old, or otherwise. Look, sir! There are a lot of them! Looks like that's all of them. Come on. Let's keep moving. No, no, no. I can't wait for five years, Mr. Ricketts. I didn't say I've become a coward. I'm not going to stand by and watch good people suffer. I'm not going to stand by and watch good people suffer. I'm not going to stand by and watch good people suffer. You're gonna have to take a damn time here and stay asleep. Wonderful. This is the last mission and I'm going to go. Anyway, I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. You can buy me a whiskey later and we'll call things about evening.